¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a En Esta Esquina, yo soy María Martínez Y yo soy Alfonso Ocón, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este segundo programa de esta nueva temporada Y en este programa vamos a hablar con los creadores de la plataforma Deep Detox Más adelante estaremos platicando con ellos y vamos a comenzar con el programa Esto es En Esta Esquina, comenzamos Estamos de regreso aquí en esta esquina, ¿y a qué sección vamos a ir ahora María? Ahora vamos a ir al top de la esquina, en esta ocasión es sobre videojuegos, comentenos qué les parece En el puesto número 5 se encuentra Super Smash Bros Un videojuego multijugador de pelea en donde aparecen los personajes principales de la empresa Nintendo Como Mario, Luigi, Link, Donkey Kong, Pikachu, entre otros personajes En el lugar número 4 está Pokémon Un videojuego de turnos en el que debes capturar y entrenar a tus Pokémones para lograr ser el mejor entrenador de todas las ligas y competencias Como dato curioso, la serie animada Pokémon está basada precisamente en el videojuego En nuestra tercera posición se encuentra FIFA El videojuego preferido para los amantes y aficionados del fútbol En este juego, también multijugador, puedes utilizar a casi todos los equipos y futbolistas profesionales que hay en el mundo The Legend of Zelda se ubica en el segundo puesto de este top Las épicas aventuras de Link han cautivado a varios amantes de los videojuegos de aventura En esta saga, te enfrentarás a múltiples monstruos y villanos para salvar el reino de Hyrule Las diversas misiones y las excelentes historias te harán pasar un buen rato con tu consola En el lugar número 1 tenemos a Mario Kart Un videojuego de carreras que protagonizan Mario y sus amigos Lo que caracteriza a este juego son las pistas tan originales y divertidas Así como los objetos y las trampas que cada jugador utiliza para arruinar la carrera de los rivales Esperemos que te haya gustado nuestro top de videojuegos También puedes mandar tus propuestas por nuestras redes sociales Estamos en Facebook como UACJTVOficial y en Twitter como UACJTV Nos vemos en el siguiente top Estamos de regreso aquí en esta esquina para hablar sobre el tema de hoy El tema de hoy es la plataforma Deep Detox y como se relaciona la psicología con la nutrición Para esto obviamente tenemos como invitados a dos expertos Obviamente una nutrióloga y un psicólogo Tenemos a David Sandoval que es el psicólogo Y tenemos a Kenya Arellanes que es la nutrióloga Muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes por la invitación Es un gusto estar aquí con ustedes Y bueno, para ir entrando en esta plática Díganme un poco en qué consiste Deep Detox Bueno, Deep Detox es una plataforma Sí, es una plataforma de recursos Para personas que desean hacer un cambio en su vida Y de paso recuperar su figura Por ahí se dice que, bueno Somos un grupo para gorditos Para glotones anónimos No, es un grupo donde De alguna manera puede venir cualquier persona Independientemente si tiene sobrepeso o no Venir con nosotros Le va a hacer bienes para gente que quiera hacer cambios en su vida Ok, ¿y por qué decidiste crear este programa, esta plataforma? Bueno, llevamos ya dos años Creando proyectos Que tuvieran que ver Y que tuvieran impacto con esta población Y la verdad es que ha sido un poco difícil No ha sido tan fácil Entonces, ya a partir de dos años Entre grupos de terapia, terapia individual Se fue dando la forma de acercarnos con Kenia Ella también estaba haciendo algo parecido por otra parte Y decidimos integrar los proyectos Hasta que creamos esta combinación De hecho es psicología, nutrición Y bueno, Kenia también tiene un poquito De lo que es el entrenamiento deportivo Entonces tratamos de ser un poquito más integrales En nuestro tratamiento Para abarcar más Y que la gente se sienta Pues a gusto Hay mucho como morbo, ¿no? Cuando se dice sobrepeso Tú pones en un flyer incluso sobrepeso Y la gente hasta se ofende, ¿no? Cuando le haces una invitación Entonces tratamos de hacer algo más agradable Y más amigable Para que la gente se acerque Pues a trabajar estos temas Ok ¿Cómo y por qué se relaciona La psicología con la nutrición? Bueno, pues De esa manera es como se logra Trabajar todo en conjunto Para lograr un mejor resultado Como lo decía David Yo me he enfocado muchas veces Nada más en nutrición Como inicié Y pues bueno Esperando lograr de esta manera Obtener un resultado beneficioso Obviamente para el paciente Que estás tratando Luego dije Bueno, es que hace falta algo más Ok Le meto el entrenamiento De esa manera también Pensaba encontrar el resultado Obviamente Y sí se obtienen muy buenos resultados Pero ¿qué pasa aquí? Te das cuenta que eso no es todo Que falta algo más Algo súper importante Que es la mente en este caso Que es quien direcciona Y guía toda esta parte De tu ser Entonces de esa manera Es como se puede relacionar La mente con la nutrición O sea, la psicología Que viene siendo la parte Que David ejerce en este proyecto Y la nutrición Que es la parte que yo Estoy ejerciendo Pero de esta manera Es como se puede lograr Un cambio más efectivo Ok ¿Y de qué manera ayudan a sus pacientes? ¿Cuál es el rol de cada uno En la plataforma? Ok Bueno Definitivamente Es una participación En una consulta de nutrición Tal cual Y es una consulta de psicología Es un tratamiento En cada persona es muy diferente Entonces Tratamos de que esto sea De manera conjunta Esos son los servicios Que ofrecemos El de nutrición Y el de psicología E incorporamos otros recursos También para que la gente Pues pueda disponer de ellos Pero básicamente Es nutrición y psicología En una sesión Y ya que hablas de la sesión Platícame un poco Más a fondo ¿Cómo es una De tus sesiones O de sus sesiones? ¿Cómo es una de nuestras sesiones? Bueno Es un poquito Te voy a platicar De toda la plataforma Individualmente Bueno Aquí en el consultorio Bueno Pues recibe Y hace una consulta De nutrición Yo hago Realmente es un proceso Literal Un proceso de psicoterapia Enfocado a trabajar Un síntoma El síntoma Bueno El sobrepeso Como un síntoma Pero nosotros tenemos Por ejemplo Mira En febrero hicimos El taller El hambre en tiempos de amor ¿Sí? Ahora para marzo Tenemos un nuevo taller Que se llama Bueno Está enfocado Vamos a traer un chef Es una persona Que nos va a ayudar Con recursos De cómo preparar Tu menú semanal De una manera Más nutritiva Entonces Cada mes Hacemos un taller Gratuito Donde todas las personas Que quieran Pueden acudir Se pueden inscribir En este taller Tienen Pues la posibilidad De ver recursos Gente que aporte Traemos desde Expertos en imagen personal Fotógrafos No todo tiene que ver Directamente con el sobrepeso Sino con recursos Que ayuden a las personas A modificar A hacer cambios En su vida Y de paso Si alguno de ellos En esta plataforma Pues claro Les interesa Dice Ah mira Pues la nutróloga Se ve que es buena onda Como que me va a ir bien Y ir con la nutróloga Bueno pues en ese momento Agenda una cita con ella Y viceversa Si la persona cree Que realmente Le sirve O le puede servir Para ella tomar Un proceso psicoterapéutico Enfocado a esto Bueno pues adelante Entonces se le da la opción No vendemos nada No es de que te vamos A vender productos mágicos Pero te damos la opción ¿Para qué? Para que tú elijas Qué es lo que quieres hacer Y cómo quieres cambiar Porque muchas veces Nos ponen cosas Y si pues Si lo haces un ratito Pero a la vuelta Ya ahí quedó Se acabó la voluntad Y se terminó Tu proyecto Ok ¿Y por qué consideras Que el sobrepeso Es un síntoma? Ah bueno Ahorita que estamos hablando Que es un síntoma Me gusta mucho Poner el ejemplo Del foquito del carro Cuando prende El foquito del carro Pues es un indicador De que algo está pasando Generalmente La conducta Que más adoptamos Es decir Ah bueno Pues está el foquito Y tú no puedes decir Lo voy a apagar Y ya se quitó el problema No Cuando se prende el foquito Quiere decir Que algo está pasando En mi vida Algo está pasando En mi cuerpo Entonces pues Hay indicadores emocionales Hay indicadores de estrés Hay algo que está pasando En mi vida Que tengo que modificar Y que tengo que arreglar Entonces pues mucha gente Nada más quiere apagar O quiere quitar el sobrepeso Como si fuera un foquito Apago el foquito Y se acaba el problema Y pues no Así no es como funciona Entonces nosotros Lo vemos como un síntoma Una señal De que algo está pasando Y que hay algo Que tenemos que modificar Ok Vamos a platicar Específicamente Sobre nuestra audiencia juvenil ¿Qué tipo de problemas emocionales Son los más comunes Que tienen los jóvenes Que padecen sobrepeso? Ok Yo creo que bueno Nos podemos encontrar Algo muy importante Que es la adicción A algunos alimentos Por ejemplo Carbohidratos refinados Y azúcares Cuando tenemos una adicción Como estas Es muy probable Que tengamos Cuadros depresivos Que tengamos Problemas emocionales Si tú te fijas En las películas Cuando dejan a la chica O pasa algo Hasta se nos vende la idea No, nieve Inmediatamente Todo lo que da Entonces bueno Pues también existe Una correlación Entre los alimentos Y problemas depresivos También tenemos Problemas de asertividad Existe esta parte De la asertividad Que es pasiva Donde la gente No sabe decir que no No sabe poner límites Tiene baja autoestima Entonces pues realmente No está siendo feliz En su vida No está haciendo lo que quiere No está con una pareja Que le gusta No está en un trabajo Que le gusta No está haciendo cosas Que le agradan Y esto pues a la larga Va generando Bastantes conflictos Y pues yo creo que Asertividad Autoestima Depresión Son de lo que más Se ven en jóvenes La cuestión económica También creen que influye Por ejemplo Pues hay Yo supongo que hay Muchos estudiantes Que Que Trabajan Y para Para pagar sus estudios Son A veces son Colegiaturas muy altas O libros caros Y a veces Incluso las Las Propias cafeterías Que hay en las escuelas No tienen Un buen menú O un menú saludable Para Para el estudiante Ustedes Que opinan al respecto Si claro Bueno De ahí viene Perdón De ahí viene mucha parte De De la situación Que se está tratando Se pide cambiar Pero no se dan los medios No se le apoya Como tú dices A los estudiantes Sobre todo Que en la escuela Se pasa la mayoría Del tiempo De un estudiante Te dedicas mucho tiempo A estar ahí Entonces Te dicen Alimentate bien Bueno Ok Vas a la tiendita Ves el menú Ves todo Y pues Burritos Galletas Papitas Dices Que opciones tengo aquí O sea Entonces en realidad Si es algo Que se debe Prestar atención Porque la única opción Aquí es que Pues llévate tu sándwich Llévate tu Tu lonche Prepárate en casa Pero a veces También se da mucho La falta de tiempo Entonces necesitas Lo práctico Necesitas que te pongan En exhibición Lo que puedes comer No lo que no puedes comer Y se da en todos lados También en Cuando estás estudiando La profesión Pues diciéndonos Y no pueden comer Nada de esto Y esto causa esto Y bla 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 Todos los argumentos Para evitar un alimento Y es lo primero Que te encuentras En la cafetería O sea Dices Ayuden por favor Con eso O sea Y es una parte Muy importante Ahorita que lo comentas Si está muy involucrado Yo creo que la universidad Es de los puntos Donde puedes ver Al principio Y al final Tardas de 4 a 6 años Algunos se tardan más En la universidad Pero puedes ver Que incluso Ve tus fotos De cuando entraste A la universidad Y cuando saliste Es de los momentos Cuando generas peso Le pegamos Es de los momentos Cuando tienes peso Vas tomando peso Si es cierto Si influye mucho Este factor De que opciones Tengo al respecto Pero bueno También tenemos que ver Esta parte de la alimentación Es muy compleja Entonces también Hay conflictos Que pasan En el transcurso De tu universidad Tu primer trabajo Tu pareja Hay veces que conoces A la pareja Con la que realmente Te vas a casar En la universidad Entonces El nivel de estrés Que también tienen Los estudiantes Por supuesto Que influye En lo que decides comer Y la forma En que comes Los burritos De a 10 No sé si todavía estén Pero son muy cosas Por todos lados No creo que cuesten 10 Todavía andan costando 10 ¿O no? No, como 15 pesos Es decir Ya de 15 para arriba 17, 18 No, ya no Ya no conviene Y pues también Esta cuestión De que Bueno Cuando ves el menú Ves las ensaladas Y están en 50 pesos Y luego ves el burrito Y están en 18 pesos 18 pesos Decides comprar mejor El burrito Sí, claro Bueno Tenemos que ir a un corte Y regresamos Para seguir platicando Sobre la plataforma Deep Detox Y cómo se relaciona La psicología Con la nutrición Esto es en esta esquina Regresamos Bien, estamos de regreso Aquí con David Y vamos a retomar la plática Sabemos que México Es uno de los países Con mayor sobrepeso Con mayor obesidad A nivel mundial ¿Ustedes a qué le atribuyen Estas estadísticas? Bueno, pues para empezar Sí, somos el primer En el primer lugar A nivel mundial A veces se compite Con Estados Unidos Y ahí anda la disyuntiva No, ¿qué es Estados Unidos? No, ¿qué es México? Peleándose como el primer lugar ¿No? Como si fuera una gracia Pero no Sí, ahorita tenemos El primer lugar Lamentablemente Bueno, desde mi punto de vista Sobre todo Y es algo que manejamos Mucho en la plataforma Que tratamos de ser Conscientes a la persona De lo que está sucediendo De lo que está pasando Quizás sí Se entran en muchos procesos Puede ser La parte emocional Que comenta David El desconocimiento Falta de información A mí me causa intriga ahorita Porque digo La información está en internet ¿Cómo puede ser Que no lo veas? Entonces Aquí es donde viene La conciencia Las personas No son conscientes De lo que está pasando No son conscientes Ni siquiera De lo que están ingiriendo A veces No se dan cuenta Que están comiendo Hacemos un recordatorio De alimentos Sin siquiera Poner saludables Se quedan las personas Así como que Wow O sea Todo eso ¿Cómo? Todo eso Estoy ingiriendo Es una falta de conciencia A mi punto de ver Y creo que es algo Que hemos estado manejando Mucho en la plataforma Hacemos foco Continuo en esto Hacemos foco De que Ok Hay una alerta Como es un síntoma Hay una alerta Trátalo O sea Cuídate Protégete Para que lo puedas Solucionar Entonces A mi punto de ver En resumen Es una falta de conciencia De acuerdo Y ¿Su opinión? No, no Yo creo que Si tiene mucho que ver Dice factores Como la educación A veces es difícil Cambiar la educación Que tenemos En contra de la alimentación Pero a veces Basta con Simplemente Analizar un poquito Tenemos pacientes Que a veces Con poner atención En lo que están comiendo Hacen cambios O sea, en una semana La persona Simplemente con revisar Lo que estás comiendo Empieza a modificar Sus hábitos alimenticios Entonces es magia No, no es magia Es que a veces Simplemente no le ponemos Atención a lo que estamos comiendo Una vez que analizamos esto Bueno, pues Si es interesante Culturalmente también Ha de ser bien interesante Pues un análisis De la personalidad Historia de vida Cada persona es diferente Pero si ya estamos diciendo Que como país Tenemos estos estándares Bueno, pues quiere decir Que algo tenemos en común Y hay que trabajar en eso ¿No? Conciencia plena En cuestión de De la alimentación Ok Y a mí me interesa saber ¿La forma de tratar A un joven Con sobrepeso A un adulto Con sobrepeso ¿Es la misma? ¿O en qué se diferencia? Bueno, es que para empezar Cada persona es diferente ¿Sí? Algo que nosotros Hacemos aquí Es identificar Desde la parte De nutricional Desde la parte De las emociones El sobrepeso Tiene que ver con Lo que comes ¿Sí? Tiene que ver con Si haces ejercicio No haces ejercicio Pero también tiene que ver Con las emociones ¿No? Cuando identificamos Esa emoción O esos conflictos Que están generando Un sobrepeso emocional Entonces En ese momento Se diseña Un tratamiento Pues para cada persona ¿No? Entonces Si es un adulto Bueno, vas a tener que diseñar Dinámicas y técnicas Especiales para un adulto Si es un adolescente Si es un joven Vas a tener que Y al igual que Elaboras un menú Para una persona adulta Para una persona joven Bueno, de este lado También desarrollamos Un tratamiento Dependiendo del contexto Del joven No generalizamos No generalizamos O sea, no es Como que Etiquetamos Ah, de esta manera Se trabaja Te damos un menú Te damos una Una sesión de ejercicio Si tú lo haces Aquí no trabajamos 100% La profesión Que cada uno ejerce O sea, 100% Nutrición Que es una Dieta personalizada Y cada paciente Se trabaja De diferente manera Al igual que El trabajo De David Es una sesión De terapia Con las especificaciones Para cada persona Ok ¿Y por qué creen Que es importante Importante alimentarse bien? Bueno A tu nombre Bueno, primero que todo Pues Para mí la alimentación Es prevención No es curativa Como muchas veces Lo utilizan Van con el nutriólogo O van porque Ya lo mandan Porque tiene una enfermedad Y la mayoría De los pacientes Llegan Porque ya están Hasta el tope De enfermedades Que diabetes Que obesidad Que hipertensión Que ya le dio un infarto Entonces ahí es como que Bueno, pues ahora sí Ya no puedo comer nada Porque ya tengo el problema Entonces para mí La alimentación Es prevención Es darle a tu cuerpo El cuidado Para que tú evites Todo tipo de enfermedades Y no es porque Tengas miedo a tenerlas Sino porque simplemente Es que estás previniendo Algo que está sucediendo Entonces Desde ahí Pues es súper importante A mi punto de vista Alimentarse bien O sea, adecuado Los alimentos Y en el bien o mal Pues radican muchas cosas O sea, no podemos etiquetar Esto está bien Esto está mal Este alimento es bueno Este está malo No, aquí no etiquetamos Nada tampoco O sea, no es decirte Que la Coca-Cola está mala Y no la tomes nunca en la vida Sino que ponle control O sea, cuida lo que estás haciendo Y de esa manera Se va a todo O sea, cuidando ¿Qué? Tu salud Tu bienestar Es bien importante Por ejemplo Ahorita que nos dijeron Alimentación Y hasta nos fuimos para atrás Es que alimentarse Es algo bien complejo Y estamos acostumbrados A ver únicamente La alimentación Como, ah, bueno Son las calorías No, o sea No nada más son Micro y macronutrientes O sea, también existen Factores sociales Y factores psicológicos Sería bien interesante Que cuando vemos un plato Bueno, digamos Ah, pues sí tiene este contenido energético Este contenido calórico Pero también tiene este contenido social Y también tiene este contenido psicológico ¿No? Muchas veces también están involucradas Las emociones Con esta parte de la alimentación O sea, mis emociones Influyen en lo que elijo comer En la manera en que quiero comer ¿Sí? Influyen también en la actividad motora Influyen en el almacenamiento de la grasa Entonces, si yo tengo Demasiadas emociones negativas Que no están siendo compensadas Por emociones positivas Y tengo emociones negativas Bastante fuertes Va a haber un sobrepeso emocional Entonces, tengo que cuidar Porque en ese momento Me va a dar cuenta Que estoy sobrealimentándome De ciertas cosas Entonces, si yo les pongo aquí Una hamburguesa enfrente Pues, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué se imaginan? ¿Qué significa una hamburguesa? Y acá Tendríamos que ver ¿Qué significa una hamburguesa? Bueno, desde la parte nutricional ¿Qué significa una hamburguesa? Desde la parte social ¿Qué significa ir a comerse una hamburguesa? ¿Qué significado le damos? ¿Y qué significado tiene también En la cuestión de las emociones Y los pensamientos que nos provocan? Bien, David y Kenia ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cómo nuestra audiencia Puede acercarse con ustedes Para que los ayuden Los orienten? Claro que sí Bueno, primero que nada Están en las redes sociales Está nuestra página de Facebook Deep Detox Ahí nos pueden encontrar Tenemos un webnob también Deep Young Detox Webnob Y bueno, pues Está nuestro teléfono Nos pueden hablar 656-667-1825 Y en nuestro consultorio Pueden visitarnos Estamos en la avenida Avenida Francisco Villarreal Esquina con Juan Pablo II A un costado De la clínica Lourdes El centro se llama Sedum Aquí estamos nosotros Muy bien Bueno, se acabó el tiempo De nuestra charla Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y por ayudarnos Y a platicar Sobre este tema Que es muy importante Para nuestra población Que es la nutrición Y cómo se relaciona Con la psicología Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias a ustedes Muchas gracias a David Y a Kenia Por explicarnos Sobre Deep Detox Y ahora ¿Dónde vamos Ocon? Bueno, sabemos Que hay muchos jóvenes Destacados En nuestra frontera Y llegó el momento De conocer a uno de ellos Vamos a ver Quién es nuestro invitado En esta ocasión Esto es Expresiones La música me ha ayudado Porque interpretas Mejor lo que estás tocando Y también la música Es como que Mi mayor inspiración No puedo Evitar al momento De estar escuchando Música Alguna pieza Sinfónica O así Y pensar en algo Me empiezan a fluir Las ideas Y quiero escribir Entonces se complementan Y eso es muy bonito Para mí Siempre he recibido Mucho apoyo Especialmente por parte De mi familia Más por Por mi mamá Que es la que Está 24 horas Del día ahí Pues también Mi hermana Katia Y también Mis abuelitos Yo creo que por parte De mi familia Siempre he recibido Todo el apoyo Del mundo Por parte De la escuela Así ha sido Un poco más complicado Porque O sea Siempre Considero yo Que siempre He estado Cumpliendo con mis compromisos En la escuela Y todo Pero a veces Sí es un poco Complicado Porque la literatura Y también la música Pues es algo Que me apasiona Y a veces Pareciera que La escuela Representa Un obstáculo A veces Por cuestiones De tiempo Por la tarea Y cosas así Pero Igual es algo Que no me ha detenido A seguir yo Pues cumpliendo Mis sueños Y seguir en la música Y en la literatura Y pues también Por parte De mis amigos También creo yo Que ellos Son felices De lo que hago Y me apoyan El primer libro Aunque ya tenía Otros cuentos Y a lo mejor Ya algunas personas Los conocían Pero mi primer Plaquete Que fue el que publiqué Que es La habitación final Pues era Algo nuevo ¿No? O sea Nuevo para mí Quería ver Yo siempre estuve Totalmente convencida De que es lo que quiero hacer Siempre yo fui en serio Quiero escribir Y lo voy a seguir haciendo Pero Siempre Te enfrentas Pues que es un nuevo reto Es algo nuevo A veces Los miedos Pero bueno Hablando en cuestión De literatura Pues he recibido Ahora cuento Con el apoyo De mi maestro Que es una Inspiración para mí Que es José Juana Boitia Entonces Creo que Si ha habido Una Madurez En cuestiones De De la redacción Y pues me siento Muy agradecida Con mi maestro Por eso Porque es el que Me ha apoyado En esa cuestión Y lo otro Pues En el otro sentido Así personal Pues Simplemente Me siento todavía Aún más Convencida De que es lo que quiero hacer Y que me apasiona Mi primera presentación Pues me sentí muy contenta Estaba muy Emocionada De contar con la presencia De todos De mi familia Incluso personas Que no conocía Maestros Amigos Pues me sentí Muy Muy contenta Y más porque Pues ya Como les dije A ellos Cuando comencé La presentación Ya por fin Aquí estaba En lo que estuve Trabajando Tanto tiempo Y pues es una Satisfacción Y que a veces Pues tardas mucho tiempo Haciéndolo Pero Lo ves Más cerca Cada vez Y pues ese fue El resultado Y por eso Me sentí muy contenta Este Segundo libro Fue totalmente Un reto para mí Porque Bueno Yo escribo Mi género es El horror Y soy cuentista Y Yo quise Cada historia Fue como que Quería ver Detalle Por detalle Y para mí Fue muy importante El cómo cerrará Lo que más Me reta a mí En cada cuento Que escribo es Son Yo creo que Los finales Me apasionan Los finales Siempre trato De que De dejarlo Que haya muchas Interpretaciones Tampoco dejarlo así Como que No pues no se entendió Pero que el lector Tenga la oportunidad De De pensar Varias cosas Que Como finales Alternativos Yo escuché una vez A Mario Vargas Llosa Escritor En una En la cátedra De Alfonso Reyes Él estaba hablando Sobre Víctor Hugo Un escritor muy importante Del romanticismo Y Él decía que Las personas De esa época Que vivieron En la época De Víctor Hugo Pues Ellos creían Firmemente Que Que La literatura O sea El leer Era más que Un placer O un entretenimiento Un enriquecimiento Cultural Sino que También Resultaba Como una guía Algo que podía Pues marcar Esa trayectoria De De tu destino Entonces Yo a lo que voy Es que yo Es como que una misión Que tengo yo De hablarle a los jóvenes Que me rodean A mis amigos Y De mostrarles Pues la belleza Que hay en la literatura Y que lejos A lo mejor De que algunos Lo vean aburrido O como una actividad Tediosa O algo que simplemente No es de su interés Pues que resulta Totalmente algo Que va más allá De solo De la mente Sino que es algo También que Entra A tu alma Y que Te va a ayudar A marcar tu destino Y también Incluso Encontrar tu felicidad Yo sigo escribiendo Y lo voy a seguir haciendo Y ahorita estoy trabajando En un nuevo libro Y ahí voy Estoy redactando Porque Pues planeo Publicarlo pronto Y en la música Pues también planeo Seguir Este Como violinista Que soy Y pues Próximamente Que sería Entrar a A mi licenciatura En música Y pues Quiero Pues más que nada Seguir siendo muy perseverante Y ser constante Que es lo más importante Para mí Para Cualquier cosa Que yo quiera hacer Pues se cumpla Regresamos aquí En esta esquina Pero llega el momento De despedir el programa Yo soy Alfonso Ocon Yo soy María Martínez Y por último Les dejamos una serie De recomendaciones A los lugares En donde pueden ir A tirar esquina Hasta la próxima Uno de los lugares A donde puedes ir A tirar esquina Si te gusta el teatro Es con los chicos De Telón de Arena Una compañía profesional De teatro En la ciudad En la que a partir Del 8 de marzo Se presentará La señora Macbeth Obra basada En los textos De Shakespeare Y Griselda Gambado Pero si eres De los que prefiere Gritar a todo pulmón Escuchando a sus Artistas favoritos Recuerda que el sábado 10 de marzo Llega a la ciudad El Tecate Supremo Concierto que tendrá Lugar en el parque Chamizal Con bandas como Los auténticos Decadentes Costera Odiseo Enjambre Entre otros Y por último Para los cinéfilos Esta semana Se presentará El ciclo de cine De terror En Encinito Cine Investigación Visita su página De Facebook Para que conozcas La cartelera Chau y Muchas gracias Jesús Chau y